Lo tenemos a Pablito Colombo en línea. Pablito, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ahí en el estudio? Estamos acá con el tiempo ahí reducido, esperamos tenerte... Sí, 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 esto... ¿Pero cómo estás viviendo vos en tu casa, en el balcón, con ese mate? Como decís vos, para ir al grano, te quiero contar algo muy cortito, 30 segundos nada más. Cuando yo tenía 14, 15, 13 años, todo un poquito mi adolescencia, yo ya me gustaba esto de jugar, ¿no? Y como no tenía micrófono, agarraba el cepillo de la pasta de dientes, salía al niño de mi casa, ponía música y jugaba a presentar. Jugaba a que yo era presentador de qué, no sé, pero jugaba a que presentaba a personas, ponía música con la pasta de dientes en mis manos. Y eso era lo que me motivaba y eso me llevaba a soñar y a proyectar. Bueno, en este momento me parece que lo que tenemos que hacer es volver a jugar. Y yo tengo ganas de volver a jugar al niño de mi casa, de reinventarnos, de proyectar, de que no es ahora, pero que sí que podemos soñar y proyectar con que dentro de un tiempito, todo lo que estamos soñando y todo lo que teníamos planificado, seguramente lo vamos a lograr hacer. Es solamente reprogramar, reinventarnos, ser creativos. Yo cuando tenía esa edad, soñé que alguna vez iba a estar presentando, que iba a estar con un micrófono en mano, y esa pasta de dientes, porque no tenía micrófono, en un momento se convirtió en un micrófono y se hizo realidad. Entonces, bueno, con ese mensaje, cortito es, sigamos soñando, no perdamos la creatividad, no perdamos reinventarnos, porque solamente estamos reprogramándonos para volver con más energía que nunca. Pablito, muchas gracias. Nos encontramos el próximo domingo. La gente te va a encontrar durante todo el año, haciendo diferentes cosas con Factor Running. Sos portador de una energía única. Así que, para nosotros es un verdadero, pero verdadero placer. Nos encontramos el próximo domingo, con más tiempo todavía, pero al fin, aquí en 93.1. Un abrazo grande y nos vemos el domingo y en la semana charlando. Abrazo grande. Gran abrazo, Pablito Colombo.